Hoy, venadero, venadero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesús A su grande hoy no voy Parece que no tengo a mi Jesús No te doy, venadero del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesús No te doy, venadero del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesús No te doy, venadero del Señor No te doy, venadero del Señor No te doy, venadero del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesús No te doy, venadero del Señor Por la sangre de mi Cristo No te doy, venadero del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!